El SENA abrió inscripciones para los 5,384 cupos gratuitos que tiene disponibles, correspondientes a formación presencial en los centros de Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Tuloa y Cali. Quienes se encuentren interesados en inscribirse deben ingresar a la página www.sena.edu.co, ubicar el recuadro que le gustaría estudiar y diligenciar los datos que el sistema va solicitando. La herramienta está disponible durante las 24 horas hasta el próximo 15 de febrero.